¿Qué son las grietas y fisuras? Intervenciones más comunes para la reparación de grietas y fisuras. ¿Qué son las grietas y fisuras? Las fisuras no suponen un riesgo para la estructura del edificio, ya que son meramente superficiales. Su reparación suele ser fácil, rápida y económica. Las grietas pueden llegar a ser peligrosas porque afectan a la estabilidad del edificio. Para solucionarlas requiere la intervención de un especialista que utilice técnicas de inyección de resinas o micropilotes hincados. Las causas más comunes son Problemas en el hormigón como curado deficiente, retracción, entumecimiento, variaciones térmicas y ataques químicos. Intervenciones más comunes para la reparación de fisuras. Inyección por resina epóxica. Con este método podemos reparar todo tipo de paredes de concreto, losas, columnas, pilares, entre otras. Restaurando el concreto a su resistencia pre-agrietada. Primeramente, limpie el área alrededor de la grieta o de la fisura aproximadamente un ancho de 13 milímetros a cada lado. Segundo, las puertas de entrada, también llamados adaptadores de puerto, pueden ser cualquier dispositivo similar a un tubo, que permite la transferencia efectiva de la resina epóxica. Tercero, si se instaló en forma adecuada, el suelo externo retendrá la resina epóxica conforme se inyecta bajo presión dentro de la grieta. Cuarto, inyecte la resina epóxica, luego continúe la inyección hasta que ya no entre más resina y se reboce, y luego retire el exterior. Inyección tipo cortina. Utilizado para sellar fisuras con presencia de agua con el uso de una resina acrílica, se puede solucionar inyectando detrás de la estructura de concreto para formar una cortina y evitar la entrada de agua al interior del edificio. Como procedimiento tenemos, realizar perforaciones de una distancia entre ellas de 30 a 50 centímetros. Colocamos las boquillas e inmediatamente conectamos el equipo para poder inyectar esta resina acrílica flexible. Realizamos este procedimiento en todo el muro, desde la parte inferior a la parte superior. Perfilado y sellado. Utilizado para reparaciones inmediatas y sin daño estructural. Este método consiste en agrandar la fisura a lo largo de su cara expuesta, llenarla y sellarla. Se puede utilizar diferentes selladores. Procedimiento. Abrimos una ranura mínima de 6 milímetros y máxima de 25 milímetros. Tenemos que soplar con un aire comprimido con no menos de 90 libras por pulgada cuadrada de presión. Colocamos sellador y dejamos secar. Reforzamiento con fibras de carbono. Se colocan varias capas de lámina alrededor o debajo de la sección de concreto a reforzar y junta un sistema adhesivo epóxico. Se utiliza para concreto de armado debilitado, reforzamiento estructural. Sus ventajas son que son instalaciones de una manera rápida, poco peso muerto, reparación durable, bajo impacto estético. Procedimiento. Preparamos la superficie sacando todas las capas con una pulidora. Sacamos el polvo con un compresor, tapamos todos los agujeros y cortamos la fibra de acuerdo a las medidas necesarias. Colocamos el pegamento en la superficie y sobre esta la fibra. Intervenciones más comunes para la reparación de grietas. Grapado. Consiste en coser el muro separado con elementos metálicos de forma redondeada o pletines de acero. Las grapas deben ser de acero e inoxidable para evitar que se generen procesos de corrosión en el interior del muro. Dimensiones de la grapa. La base no será inferior a 22 centímetros, garantizando que cada anclaje se sitúe a 11 centímetros al menos de la fisura. El diámetro de la barra no será inferior a 8 milímetros ni superior a 12 milímetros. Procedimiento. Ranurar el muro en forma perpendicular a la grieta cada 30 a 50 centímetros, en un ancho de 5 y una profundidad de 7 centímetros. Colocar en el fondo de cada ranura una primera capa de mortero. Finalmente, introducir la grapa haciendo presión sobre la pasta hasta situarla en el eje del elemento y rellenar el hueco con mortero. Las grapas se colocan con orientaciones diferentes de manera que no sean paralelas entre sí. De este modo, conseguimos que no se concentren tensiones en un mismo plano. Inyección con pastas de cemento. Consiste en el relleno de grietas con pastas o lechadas de cemento y agua que pueden incorporar algunos áridos finos. La relación agua-cemento debe ser la más baja. Estas lechadas se inyectan por un procedimiento similar al utilizado en los sistemas epóxicos y está prevista de un homogenizador que evita la sedimentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!